Ingredientes para el mosaico de Bonito Y los sencillos era la de ellos Oh, bonito es Aquí está, el bonito Hoy cocinamos con Bonito Venga Mirad, este bonito que tengo aquí Tiene un color Pues bueno, este color así, más pálido que el atún Pero con una firmeza Que nos va a dar juego a la hora de hacer el plato que hoy vamos a hacer Hoy vamos a hacer un mosaico ¿Cómo hacemos un mosaico? Bueno, pues vamos a coger diferentes partes del bonito De este filete Y las vamos a empanar en sésamo Negro y blanco Me gusta mucho el sésamo con el pescado azul Siempre le da un toque así como muy oriental Pero antes de esto lo vamos a marinar Para que no vaya directamente crudo Sino que tenga un pequeño cocinado con nuestro marinado Uy, que pareado Y venga, y sigo, puedo seguir así Bueno, pues venga Vamos a la primera parte de la receta Que va a ser hacer el marinado Tenemos aquí una bandeja Y para marinar Y que tenga un toque muy oriental Pues vamos a utilizar soja Y mirim Vinagre de arroz ¿De acuerdo? Vamos a echar en una bandeja Unos 100 mililitros más o menos De salsa de soja El mirim Este vinagre de arroz Si no tenéis vinagre de arroz en casa Podéis utilizar un vinagre suave de manzana También le va estupendamente ¿Que tenéis vinagre normal de vino blanco? Pues echáis un poquito menos, ¿eh? Porque no queremos que sea tan abrasivo Que nos cocine muy rápido el bonito El vinagre de arroz Siempre lleva algo de azúcar Así que si queréis también Si no tenéis en casa Azúcar Vale, esto Jengibre No puede fallar En este tipo de recetas Jengibre No puede fallar Así que Pues con que echemos un par de rodajitas Así Jengibre fresco Que tenéis jengibre en polvo Podéis también echarlo No hay problema Vamos a poner aquí Tres o cuatro Sí, yo iba a decir dos Me parece a poquito A mí me parece ahí Bien, con cinco es estupendo Ajo O sea, estamos utilizando Muchos ingredientes Que se utilizarían En un plato Muy asiático El ajo Lo vamos a echar así Como me gusta a mí Venga Así que, así que fuerza Hay que tener para esto Pero ahí va Así Y directamente Lo vamos a ir pelando Y echando En la bandeja Del marinado Tenemos ya todo Creo que están todos los ingredientes Lo que vamos a hacer ahora Es marinar el atún Ya lo tienes ahí Muy bien Joder, que rápido ¿Cómo me escuchas cuando hablo ya? A veces A veces Bueno, pues mira Un filete Lo que vamos a hacer Va a ser cortar Más o menos Del tamaño De un dedo ¿Vale? Cortamos Unas pequeñas Tiras Así Más o menos De este tamaño Y las vamos a poner A marinar En nuestra bandeja Vamos a utilizar Pues para hacer el mosaico Unos 4 o 5 pedazos Unos 150 o 200 gramos De bonito Así Y así Sin mover mucho El cuchillo A la hora de cortar Para que nos quede Bien perfecto ¿Cuánto tiempo Tiene que marinar esto? Pues tampoco demasiado ¿Eh? Al cortarlo en láminas Lo que estamos haciendo Es que va a cocinarse Más rápidamente Entonces Con unos 10 minutos Que esté aquí dentro Suficiente La soja cocina muy rápido Ojo ¿Vale? Peña y ahora ¿Mejor el pescado en la nevera O no? Pues sí Tienes razón Lo vamos a dejar mejor en la nevera Para que esté bien firme ¿Vale? Y no se nos Eh... Deshaga luego A la hora de hacer el mosaico Esto quedaría muy mal Venga Ya que estás aquí puesta Pues te paso esta Y con cuidado Para adentro Para el empanado Vamos a utilizar Semillas de sésamo Bien Os cuento acerca de las semillas de sésamo Las semillas de sésamo Como muchas semillas Hay que machacarlas O triturarlas Para que las podamos digerir bien Lo que hay que hacer es Machacarlas Para sacar sus aceites Que al final son los que Nos vienen muy bien ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una máquina Aunque podríamos hacerlo con un mortero ¡Bien! Pero no Hoy vamos a hacerlo con una máquina Y vamos a triturar Hasta que quede Bien pequeñito ¿Has dicho que podríamos machacar las semillas con un mortero? Claro, evidentemente Sí, claro Venga Echamos las semillas de sésamo negro El sésamo negro Es uno de los colores De los tres colores que tiene el sésamo Está el blanco Está el dorado Y está el negro El blanco Lo que ha pasado Es que Le hemos quitado ese recubrimiento que tiene el sésamo ¿Vale? Que tiene el negro y que tiene el dorado ¿Vale? Por eso Pues vemos el color real que tiene el sésamo Vamos a ponerlo en blanco Sabor Lo mismo Nos van a aportar el mismo sabor De un dorado a un negro Simplemente es un poco el juego Y lo que acabamos de hacer Pues es partir el grano Bueno, pues mirad Esto que acabamos de hacer Va a ser nuestro empanado Estaréis diciendo Pero es que no termino de captar exactamente lo que va a hacer Pero es que es muy fácil ¿Vale? Esto fuera Y lo echamos a una bandejita ¿Te parece? Vale Venga Lo ponemos en una bandejita Para poder Rebozar Bien Luego El bonito El bonito Cuando está Lo vamos a sacar Y lo vamos a pasar Con un papel secante Para que no tenga exceso De ese marinado Y luego no nos pegue El mosaico Cuando digo nos pegue El mosaico Vais a ver por qué Lo llamo mosaico Venga, eso lo tenemos Coge esa bandejita que te he dejado ahí Con papel Sí Y vamos a sacar Y vamos a sacar el bonito Ya directamente Lo vamos a absorber ¿Sabes que el bonito solamente tiene 153 calorías por cada 100 gramos? 153 calorías por cada 100 gramos Sí Bueno, pues me parece que es un pescado muy idóneo, ¿no? Para... Sí Sabroso Sabroso Te queda muy saciado además Sí, exacto Te deja saciado porque, bueno, es un pescado muy carnoso Y muchas veces en las dietas lo que echas en falta es llenarte, ¿verdad? Pues sí, es fundamental Es que si no... Es que cuando haces una dieta te canses enseguida como no te llenes con lo que comes No, y además es súper importante cuando estás haciendo dieta Tener todos los aceites esenciales como omega 3, etc Bueno, pues mira Esto sí que tiene omega 3 ¿Sí? Y mira qué color más bonito Sí, precioso Bien, el exceso, como os decía Vamos a sacarlo aquí Vale Y vamos a quitar este exceso Esto que tenemos aquí, que hemos hecho el marinado Por supuesto, evidentemente no se tira Aquí podemos marinar otro pescado Hacer vinagreta Echárselo como condimento a un sushi Esto, lo retiramos Lo que quería mostraros era un poco Que este era un trocito como queda Este era un trocito de los que tenía en un lateral Y está súper, porque está un poquito dulcito Y salado Vale Venga Pues vamos Quitamos esto Y lo que toca es tener la tabla limpia Poner un papel film Y ahora vamos a hacer unos rollitos Vale Mientras vamos empanando Vamos poniendo aquí en el papel film El bonito Mirad Bien fácil Cogemos uno Apretamos ese un poquito Sí Y vamos dándole la vuelta Vamos dándole la vuelta Así Hasta que queda bien empanadito Que ya tiene un rollo muy divertido Que parece que es un trocito de carbón Bueno, pues lo ponemos así Vamos a poner dos de base y dos encima Vale Venga Un cuadradito Un cuadradito Hay que hacer un cuadradito Luego Con la presión que vamos a ejercer sobre el papel film Vamos a hacer un rollito Y ya no sé si me estáis siguiendo Por dónde voy Cuando os hablo de mosaico Cuando cortemos este ¿Y dónde lo ponemos? ¿No lo ponemos en el papel film? En el medio En el medio, vale Bien En el medio Tamara, puedes respirar tranquila Salvada Ponemos dos en el medio Y dos arriba Cuando cortemos este mosaico Cuando hagamos ese rulo Vamos a ver que está dividido Entre el atún Y esa parte del sésamo Es muy divertido hacer esto Es un plato Que ya veis lo que vamos a tardar En hacerlo O sea, muy poquito Y esto te lo ponen en un restaurante Y te quedas flipado Porque dices ¿Cómo han hecho esto? Pues aquí En Cocina al Punto Con Peña y Tamara Os enseñamos estos trucos Y muchos más ¿Eh? Por cierto En las redes sociales Nos encanta que nos mandéis Vuestras recetas Que habéis preparado en casa De las que ya hemos hecho aquí Y consejos también Porque no todos lo sabemos Los cocineros no lo sabemos todos Nos viene muy bien Que nos contéis cositas Y productos que tenéis en vuestra zona Que a mí luego me gusta saberlo Por si lo visito Venga, el mosaico Mira ¿Ves esto que queda aquí? Ahora porque tiene todo el sésamo Pero luego cuando cortemos Vamos a ver muy claramente Donde está cada trocito de bonito Entendido ¿Entendido? Vale Ahora llega el paso más difícil Que es Apretar bien Para hacer un rulo Esto te lo voy a ver Claro Claro Mira, esto Lo que vamos a hacer es esto Apretamos así Con la ayuda de esta mano Con la derecha Con la izquierda Apretamos un poquito Para que quede bien prieto Y los aceites esenciales Que tiene al final El sésamo Son los que nos van a ayudar A que esto se pide Vale Pero ya se queda como redondito Eso es Apretamos así un poquito Podríamos el puesto 5 4 Los que queráis Cuanto más grande Es un poquito más difícil Evidentemente Venga, pues lo tenemos así Cuando ya hemos hecho un rulo Cortamos ¿Se te ha caído? No Pero en rectángulo no sirve Sí, hombre Y cuando lo tenéis así Ayudándoos con el papel film Dáis una vueltecita Aquí en la esquina Y vais apretando Así Tiene que quedar Un cilindro Perfecto Fácil, ¿no? Vamos a necesitar que Estén un ratito en la nevera Para que Bien, apriete Saque ahí el aceite Nos pegue Nuestro mosaico Y mientras vamos a ir haciendo El acompañamiento Del mosaico Porque esto luego Cuando lo cortemos Va a quedar Muy, muy, muy divertido Pues esto A la nevera Vamos Venga, dámelo Directamente Y nos vamos Con la guarnición Esto lo ponemos aquí Venga Que tenemos muchas cosas que hacer Gracias, Tamara Esto lo retiramos Por aquí atrás Y ahora Pues bueno ¿Qué le va bien A un plato muy, muy, muy oriental? Buah, muchas cosas Wasabi Wasabi El wasabi Así Directamente A lo mejor Es demasiado fuerte Demasiado agresivo Entonces Lo vamos a mezclar Con cosas que le van bien Y además también son verdes Te has dado cuenta Que siempre se juega Del verde con el verde El rojo con el rojo Aguacate Lima Y aquí Para darle también un poco de textura Un poquito de mayonesa Pero un poquito Simplemente Así que lo vamos a hacer todo En un vaso de batidora Yo creo que con Un cuarto de aguacate Nos va a valer Para la receta Vale Así que cortamos a la mitad ¿Utilizamos el mismo aguacate Para no malgastar? Venga, vale Pues te dejo yo la mitad Y te lo corto en un cuarto ¿Te parece? Venga Está justo, justo En su punto Madurito Gracias Me gusta Que no malgaste esta Mara Con una cuchara Sacamos y metemos aquí Esto es bien fácil Va a ser muy rápido Ahí Ya lo has echado ¿No? Sí Venga El wasabi Yo creo que voy a echar Más o menos esto No demasiado Es muy aromático Entonces te entra por el retronasal Y te empieza a picar la nariz Esto Vamos a echar Una cucharada De mayonesa Así Así Un poquito más Suficiente Y nada Si quieres rallar un poquito De lima Lo vamos a hacer justo al final O si quieres echar un poquito de zumo A mí me gusta echarle un poquito de zumo de lima Se lo vamos a echar también Entonces cogemos la máquina Esta que sirve para todo Y lo vamos a triturar Vale ¿Le has echado ya el zumo de lima? No, todavía no Lo voy a echar Primero trituramos Después echamos el zumo de lima Vale Bueno Ya tiene la textura Mirad Y ahora Pues podéis hacer lo que más os guste Que os gusta un poquito más ácido Pues echamos Un poco de zumo de lima O es que Como es el wasabi ¿Eh? Buah Que tiene potencia Voy a echar un poquito de zumo de lima Y también de ralladura Vale Voy a cortaros un trocito Ya sabéis como me gusta a mí cortar la lima Para estas cosas Así en plan mexicano Un trocito de un lado Echamos así un poco del zumo Lo suficiente Y la ralladura Como estoy en un sitio un poquito estrecho Pues ya sabéis Así Rallamos hacia arriba Y nos quedamos Con lo que vayamos a utilizar Y así no malgastamos nada Suficiente Y con una cuchara Va para adentro Hola ¿Cómo es el tuyo? Bueno ¿Está bueno? Sí Pues Salsita preparada Bien Ahí me ha quedado un poco grumosa Pues échale Métale un poquito más en la máquina Venga Venga Te dejo la mía Voy a ir quitando cositas de aquí Y Vamos a ver Cómo nos ha quedado el mosaico Con que esté Media horita Nos valdría Vale Venga Pues vamos a ver Cómo ha quedado nuestro mosaico Ha estado ya en la nevera Ha cogido cuerpo Uy Se te cae esto Ha cogido cuerpo Ay Que has encontrado mi juego Ahí esconde Tamara Su juego Este que Que me hace pasarlo mal Venga Ya que lo tienes ahí Venga Lanza pregunta En el fondo Los juegos te gustan Sí En el fondo Sí que me gustan Vale Lo que pasa es que nunca me regalas nada Si acierto Y la próxima vez Me vas a tener que dar premio Pero esta vez sí que te tengo un regalo No Pero eso lo he traído yo No vale Una hoja de Nelly No Esto lo ganas solamente Si Contestas Venga Lanza pregunta Mientras iba cortando esto ¿Sabes que los famosos están llenos de excentricidades? Después me cuentas las tuyas Te voy a hablar de tres Y tienes que adivinar cuál es verdad Y cuál no lo es Vale Selena Gómez Le gustan tanto los pepinillos Que incluso los combina con palomitas Y quién es Selena Gómez Es que Es que Este hombre Es que No lo entiendo Me sacas de la cocina y ya me pierdo No lo entiendo No lo entiendo Porque realmente ¿A cuánto está Valladolid? Dos horas Ya pero es que yo soy un tipo muy ocupado Es que tú me cantas canciones Que yo nunca he escuchado Y tú no sabes quién es Selena Gómez ¿Es cantante? No lo entiendo No lo entiendo Sí es cantante Y actriz también Ah vale Vale Y es una chica ¿Es una chica majísima? No la conozco Pero yo quiero decir que sí Ex de Justin Bieber ¿Sabes quién es Justin Bieber? Sí Sí El chavalín ese que canta Exacto Bien Bien Bueno Que si es verdad o no Que combina palomitas con pepinillos ¿Es de Justin Bieber? ¿Es de X de Justin Bieber? Sí Entonces sí Seguro ¿Vale? Porque ese chico de verdad es bastante raruno Bien Has quedado un alga nariz Es que todo es hilar Todo es hilar Brad Pitt Por cierto Esto está muy bueno Brad Pitt Reserva un día de la semana Para comer caviar Uy No sé Yo le veo bastante más humilde Yo creo que no Pero Peña Estás que lo pecan ¿Qué algo quieres? Bueno déjalo porque no No voy a poder seguir hablando Pues es verdad Es falso Y además es vegano ¿Ah sí? Sí Pues mira No lo sabía que era vegano Vale Esto no lo podría comer Lo siento No puede ser guapo Y encima ¿Paris Hilton sabéis quién es? Sí Evidentemente Ah Yo que sé Ahí tengo que decir Obvio Que está muy de moda ahora decirlo Vale ¿Tú crees que toma marisco con ketchup? Me aseguro sí Sí ¿Por qué? Sí Lo pide como exigencia En sus camerinos Madre mía Bueno pues nada Oye Bien Un aplauso para Peña Hola ¿Has acertado? ¿Haces por qué? Bueno venga va Va Al lío Mira qué bonito Esto es lo que acabamos de hacer Esto es un mosaico Vemos un poco Cómo va cambiando Por ese empanado que hemos hecho No me ha divertido tanto este juego ¿No te ha divertido tanto este juego? No porque has acertado demasiado Ay amiga Eso psicología Yo ahora cuando cortes esto Venga Hay que cortarlo muy 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 despacito ¿Vale? Mira el movimiento del cuchillo Ven aquí Ven aquí Ven mira El movimiento del cuchillo Así Despacio No queremos apretar Para que no fastidiemos el mosaico ¿Vale? Entendida Luego a la hora de sacarlo Hay que tener también mucho cuidado Podemos hacerlo de dos formas Con una puntillita finita Sí Y vamos Vamos así cortando Que corte Así Y quitamos El plastiquito ¿Vale? Vale Mira qué cosa más cookie Vale pues venga Venga Esto cuando lo tenemos Lo que vamos a hacer es medio ir en platán Porque Yo ya que estamos Lo vamos a poner en un plato blanco Que va a destacar mucho más ¿Eh? Bueno tú crees que nos aprobaría un japonés Con este mosaico tan divertido No lo sé Oye te ha quedado muy bien ¿Eh? Joder te ha quedado perfecto Ya Para que veas Que no era tan difícil de apretar ¿Eh? Y como apretando Hemos conseguido Mosaico bien bonito Y ahora En una manga pastelera Voy a poner Esto La crema De aguacate Con El wasabi Porque vamos a poner unos puntitos Y si te apetece ¿Quieres que hagamos una pequeña ensalada Con las algas? Bien ¿Bien? ¿Quieres que pongamos Toda la mayonesa En una manga Y después compartimos manga? Eh No No Porque la mía es diferente a la tuya Y dos Porque tampoco he hecho una barbaridad Que tampoco sale un montón ¿Por qué no te estaba diciendo? Que te iba a... No, no, no No, no, no Deja, deja Hoy no comparto No pienso Pestar de mi manga ya Hoy yo Hoy no Hoy no comparto Bueno ya me habéis visto mil veces Como rellenamos una manga Nos la ponemos encima de la mano Y nos va a hacer El hueco Para poder ir rellenando ¿Eh? Tamara tiene su truco Que es ponerlo en un vaso Y eso también Funciona muy bien Esto fuera Y en un bol Para darle un toque más marino Más oriental Lo que os comentaba Vamos a hacer una pequeña ensaladita aquí Con una... Con esto Esto en casa Si os hacéis una ensalada Normal de lechuga También vale Incluso Con otra alga Que viene muy bien Que es el guacame Ese que ya viene mezclado con sésamo Está estupendo Voy a ponerle un poquito de esto Un poquito de esto Y esta crujiente Y esta crujiente La voy a utilizar para el final Y esto lo voy a mezclar con unos brotes ¡Hala! Platazo hoy Platazo Huyendo un poco del tataki Que ya está más visto ¿Verdad? Así queda más bonito Felísimo Y además tiene el sabor Ese del tataki Al final el sésamo está tostado ¡Ojo! Y aquí voy a hacer Esa ensaladita aquí con unos brotes ¿Y no quieres mezclar algas? O sea, solamente las... ¿Has mezclado algas? Eso es Algas Con los brotes Vamos a poner así Un poquito Para que sea Como una ensaladita Muy marina Y ahora Con esta manga Que me querías virlar Vamos a poner unos puntitos Me da ¿Todo esto en mi manga? Ah, sí Me arrepiento, me arrepiento De haber dicho que ya te lo haces la tuya Vamos a poner aquí unos puntitos así Vale, pero igual Así Me está dando un poco de envidia tu manga ahora ¿Te está dando envidia por qué? A ver ¿Qué te ocurre? Que me alojas en brotes, por ejemplo No, tengo más en la nevera Hay muchos más en la nevera Que no, que es broma Aquí y aquí Y aquí otro Venga Hola ¿Qué os parece? En un momento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!